En esta pantalla, por ejemplo, se ve la línea principal de desarrollo, las versiones congeladas representan liberaciones del producto, y a su vez las líneas paralelas representan versiones de desarrollo, por ejemplo, para corregir errores. De esta forma, al realizar la operación Create KB From Server, se van a poder ver todas las versiones que hay en ella, y se podrá elegir sobre cuál se va a hacer dicho Create. Cada KB, entonces, de GeneXus quedará conectada a una versión del server. Nuevamente, en el visualizador de KB WordCab, observen que aquí nos está indicando la versión sobre la cual estamos trabajando. Si queremos modificar esta versión activa, o si queremos crear nuevas versiones, presionamos este botón, y vemos en nuestro caso una única línea de desarrollo que corresponde a la línea principal. Vamos a crear ahora una Frozen Version, y luego vamos a crear una versión de desarrollo a partir de esa Frozen Version. Vamos entonces a este indicador, seleccionamos Freeze, y ponemos el nombre de esta versión congelada. Vamos a ponerle Version 1.0. Presionamos OK, y quedó creada nuestra Frozen Version. Vamos ahora a crear una versión de desarrollo a partir de esta Frozen Version. Seleccionamos New Version, y ponemos el nombre Release 1.0. Si queremos ahora setear como activa esta versión Release 1, seleccionamos aquí Set as Active. Supongamos que ahora un nuevo desarrollador desea sincronizarse con el server. Realiza entonces la operación New Knowledge Base from Server. Y ahora tendrá que elegir a qué versión quedará conectado. Lo mismo que dijérate con el tratamiento querido ejercicio a la primera vez para comenzar a Aaron. Estudios Creesenn conditioner, 49, 45, 14, 26, 27, 23, 27, 75,